Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta un poquito diferente. Patas de pollo o de gallina, en este caso son de pollo, en salsa de callos, como si fuesen las de callos. Necesitamos las patas de pollo, la cebolla, dos hojas de laurel, aquí. Necesitamos pimentón, en este caso es de la vera, perejil, bueno necesitamos ajo, que se me ha olvidado nombrarlo antes. Necesitamos conino, que en este caso es en polvo, una cucharada sopa de harina, sal y necesitamos aceite. Bueno, el primer paso es añadir, bueno el primer paso es añadir el aceite, que se me ha olvidado, hay que añadir como tres cucharadas, o así. Y ahora añadimos los cuatro ojitos y la cebolla. Y ahora esperamos esos tres minutos. Bueno, pues ahora ya se ha sofreído, lo hemos tenido un poquito más de tiempo, ahora le añadimos el pimentón, en este caso es de la vera. Bueno y ahora pues le damos unas cuantas de vueltas, tampoco hay que dejarlo que se queme. Ahora añadimos el perejil. Ahora he añadido el comino y añadimos la sal. Yo creo que lo meto suficiente. Y le damos unas cuantas de vueltas. Y ahora añadimos una cucharada sopera de harina. Y ahora ya pues le dejamos que se haga una mezquina. Bueno, pues ahora añadimos el litro y medio, perdón, el litro que me había equivocado. Y ahora añado las patas. Y ahora lo paso a la olla express y le añado las dos hojas de laurel. Bueno, pues ya lo he pasado a la olla express. Lo vamos a dejar 30 minutos, desde que empieza a girar. Y después pues ya probaré la salsita, que yo creo que estará muy rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!